2018 debe estar declarado ya para asunto de septiembre como un país libre totalmente de analfabetismo. Por lo que es, cuando los invitamos a ustedes como funcionarios, como responsables de la administración pública, nosotros entendemos que nominalmente, nominalmente, así como también los programas que tienen ustedes de lo que son los programas sociales, debemos tener una evaluación, debemos tener un censo total ya de manera definitiva que puede hacerla cualquier institución en términos de una semana y no más, para que se sepan quienes en cada institución o cada persona que dependen de los programas sociales de la presidencia que nosotros tenemos en Quiqueia sin miseria, yo creo que nosotros podríamos evaluar quienes no están ya alfabetizados. Quiqueia Aprende Contigo es un programa, yo siempre he dicho de amor, es un programa profundamente humano, es un programa que libera, que realmente llevará a la persona después de 15 años que no sepan leer y escribir a tener una nueva visión, una nueva visión. Ya las cruces tienen que terminarse como firma, nosotros obligatoriamente tenemos que saber por qué es nuestro nombre, tenemos que aprender realmente a tener ya nuestra posibilidad de poder leer, de poder saber qué nos presentan a nosotros en un documento. Este es un programa, señores, que nosotros tenemos que apoyar. Les repito, una semana es suficiente para que nominalmente nosotros tengamos ya ese censo realizado. Por eso, yo le tengo que agradecer a usted infinitamente como un acto de solidaridad, pero tenemos aquí que darle un apoyo 100% al presidente Danilo Medina, de que nosotros hemos confiado en el trabajo que viene haciendo y seguiremos confiando en ese trabajo aún más lejos, con esa visión realmente de tener una nación diferente en República Dominicana. El próximo año se clausura este programa porque fue un plan diseñado con tiempo, no una política pública que debía continuar para siempre. Por tanto, el que no se alfabetice en esta próxima convocatoria ya no tendrá al menos por parte del gobierno la posibilidad ni la facilidad de alfabetizarse. Pedernales y Puerto Plata son las dos únicas provincias del país que no han cumplido con su meta. Nos proponemos entonces hacer todo lo posible para cumplir con esa meta. La meta, ¿cuál es? 3.500 personas solo en el municipio de Puerto Plata, según el censo, están sin inscribir en el programa Quisqueya Aprende Contigo y son analfabetos. Esas 3.500 personas representan aproximadamente el 50% de todos los enlentrados de la provincia. Por tanto, aunque todos los otros municipios salgan adelante, sin el peso del municipio cabecera eliminado, no hay provincia liberada del analfabetismo.